La Procuraduría de Medio Ambiente junto con la Protección Medio Ambiental y el Departamento de Gestión Ambiental del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís continúan realizando operativos en procura de disminuir la contaminación sónica, destruirán bocinas incautadas en medio de estos operativos. A raíz de los diversos operativos y allanamientos que se han realizado, nosotros los almacenes que tenemos provistos para guardar los bocinos se han llenado. Pero ¿qué ocurre? Recientemente usted ha estado observando que se han estado haciendo operativos a nivel nacional. Entonces nosotros para continuar con el proceso de bajar los niveles de música alta de tanto la provincia de Manas Mirabal como la provincia de Duarte entonces no han ordenado hacer la destrucción de las bocinas para de este modo crear los espacios para los nuevos operativos que de hecho ya estamos iniciándolo nuevamente. La Procuradora de Medio Ambiente con asiento en esta ciudad hace un llamado a afectados por altos volúmenes de música a denunciar el accionar violatorio a la ley. Giovanni Cordero, NTN, Su Noticiero Regional.